Puerto Rico y con este misterio arranca dando candela por Telemundo. ¿Qué fue lo que allí realmente ocurrió? Leo Fernández estuvo allí, captó ese momento y está listo para dando candela. Vamos a ver esto en los próximos segundos, señores. Vuelvo y repito, movimientos interesantes en el caso del niño Lorenzo, específicamente los relacionados al asesinato. Fuentes aseguran que algo está ocurriendo. Leo Fernández está allí, vamos a ver qué tiene que contarnos. Adelante, Leo. Compañeros, esta es una parte no muy conocida del edificio que alberga el Departamento de Justicia en Miramar. Por esta parte posterior solamente entran agentes y funcionarios del Departamento de Justicia. Por aquí entró Ametali y Ana Cacho, entraron por acá. ¿Por qué? Porque tienen una reunión casi secreta con el jefe de los fiscales, el fiscal Capo, donde los van a poner al tanto de cómo llegaron los resultados de la investigación en el caso del asesinato del niño Lorenzo. Le van a contar qué pasó, cómo pasó. Ametali llegó acá y lo pudimos captar cuando llegó con su hija mayor. Y Ana Cacho ya estaba en el edificio, entró por otro lado. Y luego pues la trajeron por acá también. Y ellos están reunidos juntos, juntos, para conocer todos los detalles de la próxima erradicación de cargos, en este caso de tanto giro, tantas versiones, tantas especulaciones ha creado en el pueblo de Puerto Rico. Sigan en la reunión, nosotros estamos acá. En cualquier momento interrumpimos y regresamos para que ustedes vean las imágenes. Gracias, Leo. Señores, estamos hablando de que esto está ocurriendo en este momento en el tribunal, señores, en Bayamón. Vamos a poderle, mírelo, señor director. Eso que estamos viendo en pantalla es la hija de Ametali, de Ana Cacho, entrando al tribunal acompañada de su papá, obviamente protegiendo su imagen, cafas, tapándose el rostro. La prensa ha estado ahí pendiente. Nosotros estamos en todos los ángulos del tribunal con una cobertura especial. Usted no se puede despegarle dando candela porque algo está ocurriendo en este momento de última hora. Y aquí nos vamos a enterar. ¿Será que alguien se levantó a decir qué fue lo que allí pasó? ¿Hay nuevos testigos? ¿Será que se acabó el silencio para el caso del niño Lorenzo? Esto está ocurriendo ahora. Pero Leo Fernández habló con el secretario de Justicia, César Miranda. Usted recordará que los pasados días, el superintendente de la policía emitió declaraciones en las que asegura conocer quién fue el asesino del niño Lorenzo. Había que preguntarle al secretario de Justicia y eso lo hizo Leo Fernández. Escuche bien sus respuestas. El cumpleo este miércoles, seis años del asesinato del niño Lorenzo. ¿Podemos esperar el lunes una conferencia de prensa y el malte de la erradicación de los cargos? Yo no puedo anticiparte. Tú siempre me has dicho esa pregunta, Leo. Y yo siempre te he contestado lo mismo. Que no te puedo anticipar verdaderamente el momento preciso en que nosotros vayamos a la erradicación. Yo te decía que nos iba a avisar un día antes. Y va a ser un excepción. ¿De verdad que hice esa promesa contigo? Bueno, hay algunas promesas que lamentablemente no siempre puedo cumplir. Así que quizás esa sea una ley, ya leo. Pero no, definitivamente Puerto Rico tendrá nuestra respuesta en un momento dado. ¿La vida de la familia será antes de que se cumplan los seis años? No puedo decirte cuándo en específico. Yo sí hice una promesa como secretario de la justicia que esperaba ser el último secretario que interviniera con este caso. ¿Y si mirá nada que ha hecho, ha sido entrevistada por el departamento de justicia recientemente? Sí, sí, sí. ¿Quién está colaborando con ustedes? Ha sido entrevistada. Ella voluntariamente fue ella y se está tratando en calidad de testigo para la relación de hechos. No porque ella vio nada, porque no... Ha estado contribuyendo en lo que puede contribuir. Secretario, ¿y usted sabe quién mató a Lorenzo? El superintendente dijo que él lo sabía. El superintendente dijo que lo sabía. Si lo sabe el superintendente, ¿tú lo sabe primero? El fenómeno, si él lo sabe, pues lo llamaré y converso con él. Muy cauteloso, como siempre, el secretario de justicia dice que si él lo sabe, y refiriéndose al superintendente de la policía, dice, pues fenómeno, si lo sabe, lo llamaré y converso con él. Algo sarcástico, diría yo, por salir de la pregunta muy válida que le hace Leo Fernández, pero obviamente hay un silencio hermético en todo este caso y en el día de hoy, usted está viendo a través de Dando Candela imágenes exclusivas en las que demuestran que algo está ocurriendo a través de que llegó Ahmed Dalí acompañado de su hija mayor al tribunal. ¿Qué será lo que está ocurriendo? Seguimos investigando y es por eso que Ricardo Eladio se encuentra en el Departamento de Justicia, específicamente allá en Miramar, y allí nos trae información valiosa. Vamos a ver adelante, Ricardo Eladio. Amigos de Dando Candela, muy buenas tardes. En efecto, hoy nos hemos trasladado hasta el Departamento de Justicia en Miramar y es que hasta acá han sido citados tanto a Ahmed Dalí González como a Ana Cacho para ultimar lo que son los detalles del cierre de su caso, del caso del niño Lorenzo que tanto hemos seguido en nuestro programa. Se dice que Ana Cacho llegó en horas de la tarde, después del mediodía aproximadamente, y Ahmed Dalí González llegó acompañado de su hija a eso de las 4 de la tarde, aproximadamente, para sentarse en una reunión tanto con el jefe de los fiscales, el señor Capó, y tanto así como el secretario de Justicia, César Miranda. Estamos esperando a las afueras del Departamento de Justicia en San Juan a que ellos salgan en cualquier momento, tratar de preguntarles qué fue lo que sucedió, cómo fue que se llevó a cabo esa reunión, a qué acuerdos llegaron, qué les dijeron, si en efecto ya se va a radicar en cualquier momento este caso. Vamos a estar bien pendientes a qué es lo que va a estar ocurriendo a su salida, que eso es en cualquier momento, en los próximos minutos. Para saber en efecto a qué se, ¿verdad?, los detalles de esa reunión, con esa reunión que tuvieron esta tarde con el secretario de Justicia, César Miranda. Nosotros vamos a permanecer acá en el Departamento de Justicia para llevarles los detalles de lo que ocurre en esa reunión con el secretario de Justicia, y se vamos a estar llevando a todos ustedes al momento para que se enteren de todo lo que está ocurriendo acá. Regreso con ustedes allá al Estudio Saudí. Gracias, Ricardo Eladio. Excelente trabajo. Señores, no podemos olvidar, hoy, este próximo 9 de marzo, específicamente, lamentablemente, se conmemoran seis años del asesinato del niño Lorenzo. Es sumamente curioso que un día como hoy, día 4 de marzo, específicamente, se dé esta reunión en el Departamento de Justicia. Se habla, como bien dijo nuestro reportero, de una reunión. Ya Anacacho había llegado una hora antes que Ameth Dalí. Curiosamente, llegó Ameth con su hija mayor. ¿Se encontrarán Anacacho y su hija mayor frente a frente? Si de esto darse esta reunión, aparenta ser así, ¿a qué se debe esta reunión? ¿Por qué la hija mayor de Anacacho y de Ameth está en el tribunal? ¿Por qué? ¿Por qué en el Departamento de Justicia? Todo son preguntas. Las respuestas no se muevan de dando candela. Leo Fernández, Ricardo Eladio, destacados desde allí, desde el Departamento de Justicia. Aquí en Dando Candela le hemos dado seguimiento y llevaremos esto hasta el último momento. Pero, señores, siguen las informaciones llegando, siguen las celebraciones. Y aquí en Dando Candela estamos muy conscientes de todo lo que está pasando alrededor de Alaya. ¡Y hoy es el cumpleaños! Bueno, chicos. ¡Ay, que le doy yo! Porque el cumpleaños es número 48. No, pero hoy. ¡Y hoy es el de verdad! Hoy nació, hoy nació Alaya, muchachos, mira qué chulería, chiquitito, chiquitito, mañito, una más, pero la mixto, es mi pequeño, un pequeño. Mira, le hicieron un fiesto que hasta Don Francisco estuvo, mira, porque estuvo Don Francisco, estuvo Don Francisco. Estuvo un mensaje que le envió directamente a Damari López, donde la felicitó enormemente por la bendición de ser madre y celebró el primer año de Alaya. Vamos a escucharlo. ¿Sabes por qué él habló? Porque todos somos tíos. ¡Todos somos tíos! Te felicito a ti y a Tony, tu marido, por este primer año de Alaya. Él sé que has luchado mucho por ser mamá, que estaba recién con Rachel, además haciendo un recuerdo y un homenaje a tu papá, a quien entrevisté tantas veces que incluso fui a visitar a Humacao y alguna vez me encontré contigo por allá. Así que mi recuerdo para él, porque así es la vida. Unos se van, otros nacen y crecen como tu hija Alaya. Gracias. Te recordamos siempre con mucho cariño. Mi papá te admiraba y siempre disfrutaba mucho viendo tu show. Y fue para él un lindo recuerdo todas las veces que pudo verte y compartir un ratito contigo. Este mensaje te da justo allá en Un Nuevo Día donde elabora a la Mari en una gran celebración. Fernan, no tienes que hacer ahorcarte todo. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Mira, hicieron de todo. Fueron artistas ahí al programa donde elabora la mamá de Alaya y la realidad es que la pasaron fenomenal. Yo quiero enseñarle un poquito al público, un pequeño resumen de lo que sucedió allí. A ver, clase para yo. ¿No lo hacemos? Vamos allá. Vamos a ver. ¿Cuántos años cumple Alaya? ¿Qué sucedió? No, no, no. Lo hizo, lo hizo. ¿Cuántos años cumple Alaya? ¿Ah? No, ella está entretenida. Ella está entretenida. Ella le gusta hablar por el micrófono. Va a cantar. Sí, va a cantar como su mamá. Ella quiere trabajar en esto. Pero la verdad es una bendición y para nosotros poder verla crecer, ver a Dita, como tú también has crecido como ser humano y como mamá, estoy segura que tanto tu mami como tu papi están orgullosos de ti. Ella le gusta, le va a ser como la tía, le van a encantar los accesorios. Tranquila que yo te lo doy. Yo lo que te puedo decir y le puedo decir a Tony, aparte de felicitarlos, es que Alaya, pase lo que pase, mi amor, tú tienes que ser feliz. Aunque te regañen y te tengas que aguantar. Tenemos un bizcocho espectacular para que todos podamos celebrar y cantarle feliz cumpleaños a Alaya. Miren qué bonitos colores pasteles.